Bueno, antes que nada, un muy buen día. Mirá, esto lo organizamos junto con Pablo Cardoso. La idea era agarrar un grupito de 10, 12 chicos que están compitiendo en el más alto nivel, acá en la zona, digamos. Como ustedes habrán visto, hay varios chicos que están entre los 14 y los 16 años. La idea es apuntarlos un poco, ayudarlos, poder transmitirles nuestra experiencia, digamos, la cantidad de años que nosotros estamos en esto. Lo fuimos hablando un poco con Pablo, un poco con los padres de los chicos. Después se fueron sumando otros jugadores que también están compitiendo al mismo nivel, pero que ya son un poco más grandes. Y nada, como te dije, la idea principal es esa, ¿viste? Poder transmitir un poco de lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de tantos años dedicándonos a este deporte. ¿Y concites solo en parte técnica o también hacen un poco de entrenamiento físico? Porque tengo entendido que entrenan doble turno. En realidad entrenamos triple turno. Hacemos este primer turno de la mañana que vos estás haciendo, que hacemos todo lo que es trabajo en cancha, un poco táctico, técnico. Terminamos ahora 12, 12 y cuarto terminamos, y ni bien se termina este primer turno, viene Juan Pablo Pais, que es nuestro preparador físico, es un profe de educación física, está muy ligado al deporte de alta competencia. Él se encarga de la parte física de los pibes, que va hasta la una y media más o menos. Ahí frenamos y tenemos un descanso hasta las 16 horas, que volvemos a arrancar con el tercer turno del día, que es el segundo turno de pádel, que va de 16 a 18. Esto es durante tres semanas, todos los días. Sí, y preguntarte qué torneos van a jugar los chicos en cuanto termine la pretemporada, para qué desafíos importantes se están preparando. Mira, acá tenemos varios chicos que están, algunos en la selección argentina de menores, otros están en la selección paraguaya de menores, tenemos chicos de acá de Encarnación y chicos de Ciudad del Este. Como te decía, más que nada para ellos que este año, si no me equivoco, tienen el Mundial, que es el principal objetivo. Y después, como te dije, poder afrontar todos los torneos que haya acá por la zona, poder empezar a meterse dentro de lo que es el circuito profesional argentino, darle una base, digamos, como para afrontar todos los torneos más importantes que ellos vayan teniendo, como te digo, como cabecera del Mundial. Y principalmente, también, como te digo, darle las armas como para empezar a meterse en lo que es el circuito profesional argentino. ¿En esta pretemporada la inscripción ya está cerrada o siguen abiertos cupos para alguien que se quiera sumar? Y, mirá, la idea nuestra es que no sea muy masivo. Por ahí podemos ver cada caso particular, digamos, por el hecho, como te dije, tratamos de mantener un nivel de juego para que el entrenamiento pueda tener el mismo nivel de exigencia para todos. Y, como te dije, tratamos de que no sea muy masiva para que podamos trabajar, tanto Pablo como yo, en forma bastante personalizada con cada uno de los chicos. Si empezamos a meter mucha gente, ya se complica un poco, porque ya somos muchas personas adentro de la cancha y de esa manera es bastante más difícil. ¿Por qué eligieron esta cancha, teniendo en cuenta que es nueva y sintética y no otra plataforma más rápida? Mirá, la verdad que el pádel está mutando, el deporte está mutando de lo que era piso y pared a alfombra y vidrio, que es blindex. Hoy por hoy ya la gran mayoría de las canchas acá en Posada, o al menos de las canchas que conforman lo que es el circuito de torneos, es de alfombra. Y para nosotros era importante el hecho de usar esa superficie, porque es la superficie en la que los chicos están compitiendo. Entonces, si los haces entrenar un poco en piso, se complica. Y Frana en particular, porque hemos hablado con un par de clubes acá en la ciudad, y con Nacho hemos tenido de entrada la mejor sintonía. Él se ofreció, tuvo la mejor predisposición. Eso es lo que nosotros más valoramos. Él de entrada dijo, cuenten con nosotros, dentro de todo lo que podamos. La predisposición que tuvieron la gente de Frana para nosotros fue muy importante a la hora de decidirnos por este club y no por otro. Muchas gracias y éxito en lo que viene. No, por favor, gracias a ustedes por estar y esperemos que sigan apoyando al PADEL.